www.estopensamos.com para todo el Ecuador nos es muy grato dialogar con el licenciado César Cárdenas es director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos ellos están aquí en la Defensoría del Pueblo en busca de ser atendidos por el Defensor del Pueblo por reclamos en cuanto al consumo de las tarifas de energía eléctrica Don César, conversanos cuál es la situación aquí y en fin, hay alguna respuesta bienvenido, buenos días buenos días, el día de hoy hemos sido convocados por la Defensoría del Pueblo una audiencia pública con las autoridades de CENEL de Guayas y Los Ríos para que conozcan y puedan resolver algunos reclamos de los usuarios que han sido afectados por diferentes razones y motivaciones como por ejemplo sobrefacturación que es el caso más emblemático además de eso también para revisar las atribuciones y arbitrariedades que tienen las autoridades de CENEL que ampliaron el plazo desde junio a septiembre para hacer cobros presuntivos los cobros presuntivos están prohibidos por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor por lo tanto tienen que responder a eso básicamente para que los casos sean resueltos en favor de los usuarios y consumidores eso es lo que nos trae aquí estamos todavía en la audiencia pública vamos a ver qué resultados finalmente se obtienen estamos revisando algunos casos emblemáticos esperamos que tengan una pronta solución en cuanto al número de casos cuántos están en esta situación y normalmente en relación a lo que han pagado y a lo que quieren que paguen ahora ¿qué porcentaje hay de exceso en valores, don César? hay todos los usuarios hay miles de usuarios que presentan sus quejas tanto en las oficinas de la empresa eléctrica como aquí en la Defensa del Pueblo y realmente son las que merecen ser atendidas porque es necesario que se presente la queja de tal manera que puedan ser atendidas y conocidos los problemas que padecen los usuarios no solamente en Guayaquil sino en la provincia de Guayas y los ríos que corresponden a esta regional entonces estamos usando algunos casos paradigmáticos justamente para demostrar la incidencia que tiene de las quejas, las denuncias y las irregularidades pero sobre todo también los inadecuados comportamientos de las autoridades del Senel ahora justamente sobre las autoridades del Senel ¿ellos tienen algún pronunciamiento en torno a los reclamos de ustedes? hasta ahora ninguno, es decir, han enviado sus equipos técnicos básicamente para revisar caso por caso y en eso estamos ahorita ¿y cuál es la aspiración? ¿que se rebaje el valor? la aspiración es que se resuelva de acuerdo con los intereses de los usuarios por ejemplo, si alguien es sobrefacturado que no se ha obligado a pagar es decir, no puede ser posible que pague una cuenta que no ha consumido entonces la sobrefacturación debe ser eliminada y los otros temas en relación con que no haya cortes hasta que no se resuelvan los problemas como dice la ley Organica de Defensa del Consumidor que mientras estén en trámite aquí en la Defensa del Río del Pueblo las empresas públicas o privadas que avientan servicios públicos no deben cortar los servicios de energía eléctrica peor de agua porque también ese es otro problema que tenemos en Guayaquil Hablando justamente del agua el último corte parece que no se respetó el horario en el cual había la restricción y se pasaron, hablemos así, por parte de Interagua la hora, en este caso 11 de la noche y hay una investigación por parte de Interagua que es el ente regulador ¿qué saben ustedes? ¿ustedes tienen también parte en el reclamo? nosotros hicimos monitoreo del corte de agua de los trabajos que estaban haciendo porque tenemos un antecedente que siempre Interagua dice que va a cortar por 23 horas el servicio a los usuarios cuando estos terminan siendo por 20 y 30 horas y a veces en algunos casos, en algunos sectores por días entonces siempre monitoreamos en esta ocasión monitoreamos y el servicio llegó, por ejemplo, en el sur después de unas 5 horas en el suburbio oeste casi en la tarde del día siguiente ellos se justificaron en que hubo una fuga no planificada pero básicamente es porque hay un problema serio en la ciudad de Guayaquil ¿cuál es? existen 560 kilómetros de tubería de alberto cemento que no ha sido reemplazada es decir que inclusive por ahí se pierde casi el 60% del agua tienen hueco el agua sale se pierde en la red del 60% es decir, por cada 10 metros cúbicos imagínense que se pierdan 6 metros cúbicos eso no es posible eso es un atentado a los derechos de la naturaleza pero también un atentado a la ciudad a los usuarios que pagamos por un servicio no puede ser posible ¿y ese desperdicio quién lo paga? ese desperdicio lo pagamos todos los guayaquileños todos los guayaquileños todos los que usamos el servicio de agua porque le estamos pagando a una empresa con un cargo fijo que debería justamente servir para mejorar el servicio además de eso está obligada a invertir es decir, a cambiar tuberías y a mejorar el servicio en la ciudad de Guayaquil pero no lo hace es lamentable también que ahora EMAPAC esté en manos de un ex empleado de Interagua ¿cuál? ¿qué es lo que se llama? Fidel Valdivieso fue empleado hace poquitos días de Interagua era el jefe de servicios comunitarios y ahora es el gerente que controla a la empresa o sea, el juez y parte ahí hay un conflicto de interés pero también hay otro conflicto de interés en el sentido de que Interagua tiene que pagarle a EMAPAC por el control desde el inicio de la concesión era un millón de dólares ahora es cerca de dos millones de dólares que recibe EMAPAC para controlar a Interagua entonces hay un conflicto de interés bastante importante lo que no debe existir la EMAPAC que es el órgano de control y regulación debería ser independiente y autónomo y no depender de un pago en este caso de Interagua y responder a los derechos de la ciudadanía en el caso de Interagua debería eso directamente enviar a pagar mejor dicho al municipio de Guayaquil para que el municipio de Guayaquil disponga y no sea un pago directo a una empresa para ser controlada es decir no se puede hacer esas cosas no le puedes pagar a alguien para que te controle directamente o sea eso tiene que hacerse vía mecanismos legales es decir esa subvención obligatoria del contrato debería ser cambiada para que sea el municipio de Guayaquil quien reciba pero no no se puede pagar a alguien para que te controle porque tus opiniones siempre van a estar cerradas y va a haber siempre conflicto de interés esos son los temas que nos preocupan además de otros a lo usar como la calidad del agua por ejemplo nadie puede beber el agua de la llave porque tenemos tenemos problemas tenemos serias serias dudas de la calidad del agua a pesar de que Interagua dice que que el agua es pura nunca he visto un directivo de Interagua a coger el agua a la tubería directamente de la llave de algún usuario y tomarla entonces realmente la calidad del agua en Guayaquil está en duda así es bien si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal aplasta la campanita para que reciba nuevos videos fueron palabras del licenciado César Cárdenas quien dirige el Observatorio Ciudadanos de Servicios Públicos en la provincia de Guayas gracias buenos días gracias Gracias.